Pues, estamos empezando a grabar el video de carnívoro, tenemos un invitado especial Hola pirata, que bueno, está muy prendido, es el nene malo Y pues con este tipo de música nos concentramos, ¿no? para un mejor desempeño Como ven el pirata está casi listo No es totalmente un pirata hoy, va a ser un conejito Conejo gordo, según él Conejo gordo Y bueno, pues Bueno, igual te cogele Los dejo con esta bella música Espera, mi parte favorita, espera Espera, espera, si hay una no nos alocamos Espérate, mi parte favorita Oye, oye Adi Esa es la peor parte Es nuestra favorita Es la ocasión más corriente Oscar, tienes que hacer algo para divertirnos Es el asistente de Jesus hoy Mucha suerte Mira tengo estos Así va quedando el set Muy bonito Muchos sabrán que es nuestro cuarto de ensayo Otra vez no tuvimos en donde hacerlo Y estoy un poco ronca, pero Aquí ando Vamos al mejor momento El de la comida Mmm, rico Vegano para mí Mmm Mira esa loca Bueno, estamos aquí Preparando todo de último momento A los larvas no se nos da Pero Bueno La bajista no pudo venir Entonces Vino su prima Su prima de Tres Marías Vino Vino Es Volis Ella es Volis Ah, yo es Voli Y no traigo playera Solo traigo el brasier Que sensualidad Que sensualidad ¿Ya mostraste el foro? Ya Ya conté que es el mismo porque no tenemos dinero Pero miren, miren el cabello de Valis Está estrenando el look Ahora es este No es Valis, es la nueva bajista La nueva bajista Alexia A ver cómo era Alexandri Este No, a ver Y este es nuestro mismo corto de ensayo Que Mi mamá Me ayudó a pintar en negro Porque seguro pintaba mejor que tú Mira, ella se echó todas las paredes Y yo el techo Sí, de vuelta a incumplir El amigo pirata Nos hizo el paro Y no sé dónde está Y véanlo Cómo quedó de rico ¿Qué te pasó? Pues este Es que comí Comí este Chido Chido Un raspado de Grosella Que rojo Se me fue todo lo rojo Que rojo Pero es ella Fresa Bueno, ya acabamos la bataca No me cansé No 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 estoy cansada Solo estoy Sintiendo El calor Aquí abajo Solo estoy ¡Suscríbete al canal! 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 en vez de huevo porque estamos pegados. Y esto es mía. ¿Qué les parece? Y bueno, vamos a usar unas culebritas, como si fueran las tripitas. Órale, si se ve bien hardcore. Pues la verdad es que a través de esto se ve bien simpático. Odio los videos verticales. ¿Cómo se siente ser destripado? Bien. Se siente fresh. Otra vez. ¿Qué están haciendo, chavos? Estamos aquí haciendo rosas para vender en el chopón. Están haciendo las banderillas. Estamos haciendo rosas para vender en el chopón. No trates de engañar a los jóvenes. Así es una rosa. Y pues, aquí está la sangre. Los hot cakes se nos sobraron. Un montón. Una mujer. Las de la mirada penetraron. Aquí pues ya se nos acabó toda la comida y solo quedan tostaditas de frijoles. ¡Mmm, rico! Cuéntame a todos mi mal. Bueno, lo que pasa es que... ¿Cómo recordarán? El jabón que usamos está hecho con... Digo, la sangre que usamos está chacha con jabón. ¿No? Y nos bañamos en ella, pero nunca me puse a pensar las implicaciones que... Médicas. Médicas de que te pudiera entrar en los ojos, ¿no? Entonces, Valis y Pirata fueron los primeros. Y pues les entró en los ojos. Con ejidos de India. Les entró en los ojos, ¿verdad? ¿Y qué viviste? Cuéntame. Bueno, pues, después de irme de aquí, empecé a llorarme mucho de los ojos y no me dejaba de doler y veía borroso. Y yo dije, bueno, se me va a quitar. Pero no fue así. Entonces me quemaba y fui a un concierto y omití el nombre del concierto, porque ni lo vi. Y me lastimaba la luz y tuve que ir al hospital. Y pues estoy con medicina porque no soporto ver a estos maricones. Entonces el recuento de los baños. Vamos a poner nuestras... Entonces, bueno, este... Hay complicaciones médicas por trabajar con nosotros. Los que alguna vez acepten una invitación a trabajar o algo, ya saben a lo que vienen. Chavos, mucho cuidado con nosotros. Pues lo importante es recalcar que... Ustedes creen que soy una estrella, pero también sufro. Pero también soy humana, dices. Su lindo tatuaje nuevo. Rizado como su cabello. Pues este es nuestro espacio de trabajo. Aquí está la comida, los insumos, luces, utilería, restos. Y pues bueno, adentro del estudio, que está cerrado en este momento, está grabando, está grabando Jesucristo. Una escena muy linda donde el hombre y la mujer se dan mucho cariño y afecto. Mmm, afecto Y pues ya Espero que os haya gustado Este video vlog Ay, la estrella del video ¿Qué te la ves tú, Jimmy? ¿Qué tienes sangre? A ver, Jimmy ¿Cómo que tienes sangre? Tranquil Tienes sangre en la cara Ahora, él va a estar aquí en medio Tú tenés precisión contra él Y te trompiezas O sea, tiene que ver con Y tú haces el movimiento De que también la esquivas Y ella se va de frente Y tal, ¿vale? Hola, amigos Hola, amigos Hemos terminado por hoy ¡Bravo! 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 Ahora sí ¿Qué vas a recoger? A ver, cuéntame ¡Ay, creo que sí me va a joder! ¡Ja ja 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 ja! Un poquito, ¿no? ¡Eh, sí! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! y muy fría la sangre es fría y que tal, mucha sangre? bastante, pero este amor nosotros terminamos peor mucha más sangre, desde aquí era todo bañarnos así pero juntos ya vámonos, vámonos para afuera alguien vio la tapa de lente? no he visto nada y de hecho no veo nada ¿por qué no podemos ver nada? por el humo, no veo te está contando el pirata lo que le pasó ¿quieren escuchar? a ver si, muchas gracias, yo igual te digo en la noche, pues todo el día estuve así, no? pues nada más, que ya ves que veíamos como nublado y así, y ya pues en la noche ya la neta, lo tenía bien rojo y no me aguantaba así como ese dolor como si tuviera una piedra y el párpado y ya este me hicieron así como como pues así con algodón, ya sabes y el té de manzanilla y así me dejaban echar así como el té para que como que saliera todo pero más bien yo creo que mi problema fue que no me o sea o sea, yo me acuerdo que tú dijiste ah, yo dejé que el té de la regadera me cayera el agua, no? y yo no hice eso y me imagino que yo creo que yo todavía tenía el jabón ahí, no? porque salía así como casi casi con burbujas entonces este... eso es lo que pasó el pirata también estaba muy enfermo de los ojos pero lo importante es que ya acabamos el video me siento muy mal y que no se le cayeron los ojos me siento muy mal me he mucho sueño porque no dormí pero estoy muy emocionada estoy grabando mi séptimo video con larva imagínate 7 videos ya llevo esta la nueva que perra, que perra y no me largo 7 videos, o sea, y yo cuantos llevo? 8, no? es este... como jeans que Carla duró un chingo que era la que peor bailaba y cantaba yo soy pati, yo soy pati, no? y esta es tu Carla la que peor cantaba y bailaba quiero que me cuentes que tal super padre mira, así terminan los calzones después de grabar un video de larva después de una noche de... un día de acción con larva así quedan los calzones y que tal? como te sentiste? muy bien, cansado pero... ¿qué hiciste en mi pantalón? muy divertido nada más que... ya dijo que le acaba de bajar y este... creo que no le bajaba en un año no te había bajado en un año hubo una explosión ahora paso, voy a llevar a la muchacha al baño ok, por favor escoltala gracias por favor respétala y respétala Valis por favor a ver cuéntanos tu experiencia con este video cuéntanos esta onda que me estabas contando de que nunca habías hecho gore y nunca te imaginaste hacer gore pues es que nunca he sido fanático del cine gore ajá muy raro no? porque si eres fanático del cine de terror pero no del gore sí, es que bueno me gusta más el cine de terror de horror de atmósfera que el cine de tripas y no me veía yo jamás dirigiendo haciendo algo que tuviera que ver con gore ajá pero creo que en este caso el tema y el mensaje amerita que que haya mucha sangre y violencia y como dije tripas y como viste nuestras tripas y nuestro gore? bien, si me daba un poco creo que a mi me dio la impresión de que quedó mucho mejor de lo que yo esperaba que quedara la verdad yo dije wow si se ve chido en especial cuando me agarraste en en un plástico ajá estaba bien chido no? si y cuando me colgó porque yo que me colgaron de cabeza fue idea de él y este y se oyó se vio bien padre se vio bien padre cuando me me tomaron de cabeza y y pues la tripas en general también padre no? raro no como cuanto nos gustó el video? está como unos ochenta mil guaraní no como unos tres cuatro cinco seis como siete yo creo siete guaraní como siete mil guaraní nos costó el video como ves? pues chido la verdad es que lo que me sorprende es que jesús siempre dice vamos a hacer esto y le decimos bueno y como no sé si así es termina haciéndolo perfectamente yo le dije como mierda como mierda no me vas a colgar boca a cabeza ay no sé boca abajo boca abajo boca abajo que imbécil me colgó boca a cabeza jajajajaja y este y le digo como me vas a colgar de cabeza y me dice pues ahí vemos y siempre termina chingol loco y me colgaron de este de este tubo que es una parte del tombling y lo cargaron aquí mi amigo Caín que así de joetita como lo ven así me cargo eh y eso que estoy pesado eh con todo su odio adentro es que él no es gordo él está lleno de odio ajá y el odio pesa pesa más que la grasa Deja de odiarme ya Basta ¿Qué tal tu segundo día? Pues creo que un poco menos cansado Bueno es que el día de ayer duró más ¿No quieres que lo lavemos? No, así mismo yo Yo creo que ayer Ya lo cansado Hace unos minutos Fue la cargada Realmente lo bloqueo Tratamos de resolver de otra forma pero No se logró El día de hoy pues si venimos creo que todos Con cansancio del día de ayer Estuvo más tranquilo el día de hoy Y pues estos chavos Creo que hicieron Algo fundamental En lo que hacen el video Muy buena actuación Creo que se supieron A la idea que se quiere lograr En el video Para mi creo que va a ser El video más violento Del largo hasta el momento ¡Violencia! ¡Encontramos más de ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Violencia! Y pues ahí estamos para seguir Estabañando en lo que se puede ¡Uuuh! Jimmy ¿Tú qué opinas? Ya me voy Aquí no hay de comer Ya me voy Ni me dejaban entrar ¿En el quince hay miel? La idea es que sea un video Muy pesado de ver Vamos a ver que tal nos queda la edición Creo que Jesús se va a echar la edición Y ojalá no censuren Ojalá a la gente le den mucho asco A nosotros nos den mucho asco Muchas gracias Chavos Bye Bueno pues La idea ahora también es Contarles un poco acerca Todo lo que fue Tener que ver Todo el material que está incluido En este video De mata al carnívoro Es algo que Muchos conocen Que muchos se han topado Este tipo de material Tiene una respuesta muy muy negativa En redes sociales Porque A nadie le gusta ver Estas cosas ¿No? En lo personal Pues yo me topé Con este material Hace muchos años A raíz de esto Fue que decidí Tomar una Una alimentación Una ética Un estilo de vida Verano Que Significa Respetar a los animales Y no beneficiarnos De ningún modo De su explotación De su maltrato De su experimentación De cualquier cosa Que se le haga A un animal Que sea contrario A lo que un animal Quiere ¿No? Yo tuve que Elegir Todos los videos Que iban a salir En En el video Este material Este material Es muy muy difícil De ver Al principio Las primeras veces Que lo vi Si fue una Una onda De porque yo estoy Apoyando que esto Ocurra ¿No? Con mis hábitos Que uno no se da cuenta Que el queso De una pizza Significa Todo lo que Significa Todo lo que Le pasa a un animal Para que Su carne Llega a mi plato ¿No? En ese entonces Me sentí muy muy culpable Yo me sentía Directamente responsable De todo esto Ahora que lo veo Desde un punto de vista Donde ya no soy responsable Al menos directamente O indirectamente De lo que está ocurriendo Ahora Se siente mucha más impotencia Porque sabes que estás haciendo algo Y que aún así No es suficiente ¿No? El La respuesta física De no solo mía Sino de otras personas Con las que He compartido estos videos Es Casi siempre Es un malestar Físico ¿No? Empiezas a A tener asco Te empieza a oler el estómago Te duele la cabeza Quieres voltear la mirada Pero creo que Lo importante es que Si vas a ser Partícipe de esto Tengas el corazón El estómago Y los cojones bien puestos Para poder ver de cara A la industria Que tú estás apoyando Y si no puedes verlo de frente Creo que no deberías Ser parte de ello Es muy fácil Ser vegano Ser vegetariano No aportar Este tipo de sufrimiento Es muy muy Demasiado sencillo Lo que pasa es que Estamos tan Hundidos en la Costumbre Y en la industria De la carne Y de los productos Experimentados Y provenientes Directa o indirectamente De un animal Que no nos imaginamos Realmente Cómo podemos ir a un restaurante Cómo podemos Ir a hacer Nuestro Nuestras compras De comida De ropa De todo Sin que haya Un ingrediente animal ¿No? Yo también pensaba Que era muy difícil Yo también pensaba Que no iba a durar Más de dos meses Llevo ya casi Seis años Tuve que ver Todos los videos Completos Para saber Qué escenas No servían Alrededor de dos días Me la pasé Obviamente Si juntamos Todo el tiempo Que pasé Viendo videos Porque hubo unos Que tampoco Elegí Se quedaron ahí Digamos que pasé 48 horas Enteras Viendo videos De maltrato animal Y yo le mensajeaba A mis compañeros De larva Me estoy Desmoronando Me estoy deshaciendo Es un trabajo Demasiado pesado Y en sí De todos De cada mil personas Que vean este video Una persona Agarra el pedo Creo que habremos Triunfado En nuestra misión ¿No? Por favor Tengan un poco De mente abierta Para ver este video Para saber Que Pues no está chido ¿No? Todo lo que pasa En el mundo Que todas nuestras Costumbres Están mal Están Jodidas Están de la verga Que No es justificación Cinco minutos De Saborear un filete A toda la vida Que estos animales Que a veces No sobrepasa Los tres meses Encerrados en jaulas En sus propias Haces fecales Con infecciones En su cuerpo No sé Es algo muy 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 culero Para mí ¿No? Pensar que Que todos estamos Apoyando esto Sin saberlo ¿No? Yo Durante la grabación Del video También También No pude Dejar de llorar Afortunadamente Jesucristo No 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 Pero Es que es Es muy difícil Decirle a la gente Porque Todos se lo toman Personal Todos creen que Queremos evangelizarlos De alguna manera Simplemente Vean El material Vean el video Juzguen por ustedes mismos Y ojalá Abran su corazón Para Para dejar de ser culpables De todo esto Yo dejé de hacerlo Muchos de mis compañeros Lo han hecho Muchos de mis De los fans De larva Y muchas personas Antes de mí Y Pues bueno Eso es todo Recuerden también Que Explotar un animal Es correcto Porque hay industrias Y hay familias Que viven de ello Y el día En que sea Correcto Explotar humanos Matarlos Esclavizarlos Porque Hay un mercado Para ello A lo mejor Pensamos diferente Todos Porque algún día Va a llegar Algún día Las corporaciones Van a olvidarse De este falso amor Que tienen Por el ser humano Y El amor al dinero Sea muchísimo más Y nos vamos a encontrar En el lugar de ellos De todos los animales En fin Disfruten el video Y Ojalá puedan compartirnos Sus reacciones Sí Bueno ya Ya Acabé yo De ver los videos Pero Ahora estoy Leyendo Todos los hechos Que van a salir Ahí en el video Escritos Y También está muy pesado Ya no quiero seguir Es Te da asco Y trae impotencia Y No voy a seguir Bueno Hoy estoy terminando La edición Y la postproducción Del video La verdad es que Mata al carnívoro Es un video Que Habíamos planeado Ya hace mucho tiempo Sin embargo Nunca habíamos dimensionado Lo complicado Que iba a ser No solo La parte de producción La parte de filmación Sino la parte emocional Este video Implicó un esfuerzo Muy grande Para editarlo Un esfuerzo Sobre todo mental Y como digo Emocional Porque es un proyecto Que incluía Footage real Escenas reales De lo que Sucede Hoy en día Del abuso En contra de otras especies Por parte del ser humano Y la verdad es que Es algo muy complicado De ver No todos Estamos conscientes De lo que sucede Allá afuera A veces Esta conciencia No llega hasta que lo ves Suceder realmente Y lo ves frente a tus ojos Entonces Este proyecto Implicó muchas horas De trabajo Momentos en los que Me era imposible Seguir editando Tenía que detener Detener el trabajo Y tratar de ubicar Mi mente En otro lugar En otro momento Por las náuseas El dolor de cabeza El mareo Que implicaba Ver de lo que somos Capaces Como especie Por la avaricia Por No sé Por la inconsciencia Que tenemos Hacia Hacia otras formas De vida Creo que Es el proyecto Más difícil En el que he tenido Que trabajar Y no No digo Que lo hago Con gusto La verdad Es que uno No puede hacer Este tipo De trabajo O llevar a cabo Este tipo De mensajes Por gusto Es todo Lo contrario Pero espero Que Que tenga Un eco Espero 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 que Que este proyecto Sirva Para crear Una nueva Conciencia Si podemos Cambiar la forma De pensar De por lo menos Una persona Allá afuera Habrá valido la pena Espero que sean Mucho más De una persona Los que Los que cambien Su forma De percibir Estas acciones Abusivas Y que le hagamos Algo para cambiarlo La verdad Es que Eso daría Que valga La pena Las horas De haber perdido El sueño Por revisar Este material Por editar Este material Y bueno Creo que Este proyecto Es mucho más grande Que yo Es mucho más grande Que Larva Y ojalá Tenga un eco Allá afuera ¡Gracias!